Misiones que ya sucedieron en Telefónica Luego monté la agencia de marketing móvil bastante grande De 13 millones de euros por kilogramos Y hace unos años me hicieron una empresa americana Que se llama Scambay Que es la que hace en España Biddy Yo soy el señor Biddy Estoy en los Biddy Aquí tienes la cara, aquí tienes cara ya Entonces, aquí lo que tengo que contar es un poco Mi idea de la transformación que está habiendo en el mundo Del mundo digital Cómo está creciendo tanto y cómo está cambiando La forma en que nos relacionamos a nosotros con otros Y las oportunidades que aparecen Y sobre todo las oportunidades las veo en el encuentro Entre el mundo digital y el mundo físico Donde todavía veo muchísimo hecho Y Biddy es una parte de eso Yo suelo hacer mis presentaciones, mis charlas Suelo hacer la cosa que A lo mejor me gusta, a lo mejor no Que son tres páginas Una es esta Que la pongo en el arranco para empezar Que es No quito el usuario Bueno, pues nada Un portal rotivo Si no te digo nada De igual, de igual Es una que suelo poner Donde empiezas un mapa del mundo Y ves los tweets que hay en tipo real Y cuando acaba la sala Solo está lleno todo de dulces Porque está lleno de tweets Esta es otra Que la he sentido hace un ratito Pero ya veis En tiempo real veis La cantidad de Accesos a Facebook Twitter Y Youtube Y Google Plus Y Photogens Uber Y la verdad que es impresionante Tenéis ahí largo Una suborela Pues sí Pero esto está muy bien Porque da la gente vida De que no estoy hablando Todo el mundo está colgando Y funcionando En la guardia digital Sin parar Y luego otra Que suelo poner también Que es De los móviles De la cantidad de móviles Que se venden De la cantidad de SMS Que se envían Aquí fijaros El dato que llevamos 188 millones de SMS Que se enviado De las horas de vídeo Que se ven En el dato que está aquí Ya llevan 18.000 euros de vídeo Vista por gente En Youtube En el móvil Entonces todo esto Son datos que No los suelo poner aquí En principio a cero Acabo la charla Un poco de edad Y los números luego astronómicos Que os quedan ahí Para ver La loma Se lo cuenta así Por si os viene Alguno bien Para gustar Si os gustan Las charlas Pero bueno A lo que voy Es que creo que El mundo está cambiando No por la crisis Sino por la transformación Hacia la digital Y creo que hay Un montón de oportunidades Hay gente Que está intentando Bloquear En seguir como antes Y muchos estamos Intentando cambiar las cosas Entonces Por encima El 35% De población mundial Hacia la internet Y eso ya es Un cambio Muy muy grande Ya es El 35% Empieza a subir Y al cerrar la curva Es cada vez más grande Y de ese internet Ya el 25% A final del año Va a entrar por el móvil Con lo cual La parte de internet Y móvil Es el mio novio Que además También de tendencia Va a ser Que va a predominar En países En países menos avanzados Como en China Ya el 80% De la gente Que tiene internet Entra por el móvil O sea En China Que el 40% De los chinos Tienen internet El 80% De esos Entra por el móvil Lo cual Cada vez más importa Que lo que hagas En internet Sea accesible El móvil Y tenga la curva Por otro lado Esta tendencia Sigue creciendo Y cada vez más Con las tablets Que es la parte Complemente a esto Y que como veis En las gráficas Pues los ordenadores Ya los peces Ya ni crecen Entonces en España Pues 25 millones De navegantes De internet Y la mitad De los vídeos Que se ven online Se ven en el móvil O en tablet La mitad Y en las redes sociales Pues ya sabéis Que 80% De la gente Entra en redes sociales Y de esos El 80% Todos los días Entonces En redes sociales Hablando de redes sociales Para mí Y para los que tenéis Una visión De que hablamos Sobre todo Es Facebook Las de fotos Porque Instagram La compró Facebook Pero es la otra Grande que había Luego está Tumblr Y Pinterest Y luego Las dos de LinkedIn Y Twitter Y ya El resto ya Incluso Google Plus Está difundido O sea Facebook es donde Vamos a trabajar Hay que estar Entonces La parte móvil En el móvil Son las aplicaciones Entre las aplicaciones Hemos pasado ya El millón de aplicaciones En Android Este año En Android y Apple Un millón De aplicaciones Que te puedes bajar A los que te puedes bajar Un millón de aplicaciones Diferentes De gente Que ha programado Y que reparten dinero Un poco de dinero Entre todos Porque en la segunda Un millón Van repartir Pero Y aquí entro En la ecuación Hay algunas Aplicaciones Como por ejemplo Android Que llevan Mil millones De escalas Para que os hagáis una idea Mil millones de escalas Es O sea En el mundo Hay 600 millones De gente Que juega a la derecha Y hay 300 y pico Que juegan al fútbol Millones O sea Hay más gente Que juega a la enribez Que gente Que juega al fútbol ¿Vale? O sea Empezamos a entrar En dimensiones De que el mundo online Tiene dimensiones Que superan Muchas veces Al mundo físico Y aquí Entrando un poquito Ya A donde vamos En temas de innovación Que tuve una charla Con uno de los fondadores De enribez Y nos contaba Que ellos Después de que se dejaron En Nokia Y que hicieron 51 juegos Fracasados en todos Él Este le fue a su madre Y le dijo Mamá Tengo una idea Para un nuevo juego Mi juego Es un juego En el que unos pollos Se tiran con un tirachina Y se tiran con unos cerdos ¿Y qué le dijo la madre? ¿Qué le dijo la madre? ¿Qué le diría? Y si fuera es la madre Pues la madre le dijo Hijo Mira Ya que vas a hacer eso Procura que sean Diferentes pollos Para que la gente No se canse De que sea el mismo pollo siempre Y ahí está enribez Entonces esto a mí me da Este historia Que me contó Me hizo pensar mucho En que la innovación Hay que fomentarla Que las ideas Hay que seguir potenciando Las 50 y pico O 52 aplicaciones Para hacer enribez Y cuando piden consejo El consejo es Sigue intentándolo De forma diferente Yo lo que Creo en general Es que El mundo en el que estamos Es un mundo en el que Hay muchas oportunidades Para innovar Y la innovación Cuando siempre que Muchas veces le hecha La sobre innovación Los que están Antes que mí Suelen ser la gente Que tiene RGCE O que tiene Realidad aumentada Que tiene cosas Super tecnológicas Bueno es verdad Que la tecnología Fomenta la innovación Pero yo creo Que la creatividad Es más importante Que la tecnología Y aquí os pongo Un par de ejemplos Entonces yo Le hecha la presentación Con bastante vídeo Que voy a poner un trocito De los vídeos Para ver Que quiero reflejar ¿No? Pero sabéis esto Habéis que hablar De Star Wars Uncut Pues Star Wars Uncut Es un montón de gente Online Se ha juntado Y ha puesto Se ha puesto a hacer Trozos de 15 segundos De la película de Star Wars Han juntado Todos los trozos Y han puesto la película Pero la película Es gente Habéis a ver ahora Me he visto delante De unos minutos Porque es la película De Star Wars Son diferentes Todos los que se apuntan Continúan la escena Algunos así En casa Otros con muñecos De Lego Otros ¿Ves? En la calle Y es la película entera Hecha entre los dedos Bueno Solamente Por toda la gente Que es Francisco Y por toda la gente Que es un amigo Que me dijeron Ven a verlo Esto es un poquito Es espectacular No recomiendo Que lo veáis Porque es todo así No tiene De parte De todas las películas Que es tan buenísima Esto es innovación Esto es innovación ¿Qué cuesta hacer esto? Otra innovación brutal Que me encanta Que esta sí que tiene que ver Con tecnología Pero la quiero poner Porque me encanta Es esto Se llama Mio Es un sensor Que te pone ¿Tú lo conoces? Perfectamente Porque has ido el teabro Pero se pone en la mano Y lo que hace es que interactúa Los músculos El movimiento de los músculos No es capital Entonces permite manejar Todo tipo de sistemas Entremoto Esto se vende por 149 dólares O sea, tiene euros Y puedes desarrollar perfectamente Con una cosa integrada por esto O sea, no cuesta mucho Innovar con esto Y dejar las innovaciones Que se hace De mover para adelante La mano Abrir los dedos Con una cosa que hagas Lo nota Y programas que quieres que hagas Cuando haces ese movimiento Entonces fíjate No sé Imagínate una experiencia En un hotel De que ponen esto ahí Van la fiesta así Y agrar la puerta De ver No sé No sé La idea Pero es que la idea Que os quiero contar Es que esto La innovación Es pensar Creatividad Coger alguna herramienta tecnológica Sí Pero sobre todo Es cómo aplicarla Aquí en este caso Está esquiando Le da la mano A grabar el vídeo A grabar el vídeo Cuando acaba Lo comparte Pues salió bien Una vez Y ya Comparte Lo comparte Fuera Es innovación Muy sencillo Hacer Lo que está haciendo Es lo que va a amar En Google Glasses No voy a entrar Lo sabéis todo Y básicamente Es poner la gafa En realidad aumentada Pero Y yo encuentro innovación Las cosas que me han impactado Esto es brutal En Austria Un señor Granjero Llama A la albahaca Para ordeñar Por el móvil Tienen colgando un móvil Le da llama Cuando suena el móvil La apaga Y van a ordeñarse Coño Eso es innovación Es brutal Es buenísimo Y funciona Hay que hacer Paso un móvil Es joder Esas son las ideas Esto es lo que quiero Es abrir la mente Que estas ideas Son las que hay que tener Y que no son caras Esto es para mí Y yo vengo al mundo de marketing Esta es la mejor campaña De marketing que he visto en mi vida Es brutal La mejor campaña Os lo doy a contar Esta es una campaña En el año 2008 Por primera vez Después de casi 15 años No sé por ahí Pero los Lakers Volvieron a jugar la final Contra los Celtics En la NBA Nadie pensaba Que los Celtics Iban a llegar Entonces En los últimos 8 días Cuando se supo Que habían ganado los Celtics Y llegara la final Pues el protocinador Del principal jugador De los Celtics Que se llama Rondo Dijo Tengo que hacer en 8 días Una campaña Para aprovechar esta situación Y vender Entonces lo que hizo fue Rondo es un jugador Muy conocido Porque dribla Y roba mucho el balón ¿Vale? Entonces dijo Vamos a inventar un verbo Que se llame Tu Rondo En inglés Hicieron unos videos Que los probaron Por todos los Y se les emocionaron mucho Que es Tu Rondo Que básicamente Robar o engañar O así ¿No? Aquí les pongo los videos D cells ¿Re añadidos? Sí señor Doesn't say ¡Andas son aquí! Fellas You've got a Rondo No sé El señor Es tirar que ese ahí Y no Este es Rondo Rondo Y bird To create a distraction Follow the Enlightenment Tien de direction ¿ rue qué? El señor está engañándoles, os he hecho un rondo. Acaban los vídeos y decían bajaros y traos y bajaros el ringtone, el tono de llamada, cuando te llaman al móvil es el que suena, de rondo, que es este. Cuando te llamaban por teléfono, suena esto. Por 200.000 personas se descargaron esto. El día de la final, cuando jugaban en el pabellón de los Celtics, cada vez que rondo metía una canasta llamaban a todas las 100.000 personas. Y 200.000 personas que hay en el estadio, todos a la vez. En casa, en los bares, todo el mundo, sonando en su móvil, a todo el mundo. Brutal, esa gente, hoy todavía entras en los blogs 4 o 5 años después, y todavía se acuerdan de repente con el mejor día de su vida. Y siguieron, y seguro que muchos todavía tienen el rondo en su móvil. Eso es, ¿qué cuesta eso? Una llamada a un turno de voz, un vídeo en YouTube. Eso es creatividad. Eso es innovación. Eso es las ideas que rompen y que te quedan para siempre. ¿Vale? Entonces, hablando de publicidad, la publicidad está bajando, bajando a toda leche. La inversión militaria en todos los ámbitos está bajando. El móvil sube un poquito, pero en general ha bajado de casi 5.000 millones en los últimos 6 años. Es muchísimo. Y la razón es que, según dice Zuckerberg de Facebook, la publicidad no mola. Y es verdad. Es que la publicidad no mola. Es que estás ahí, ya, la publicidad de toda la vida. Que el señor, el niño llega con la mancha, y la niña es la mamá y dice, ay, la mancha puede salir, no sé qué. Pues eso, ya no atrae a nadie, no mola. Todo ha cambiado. Porque este mundo que os he contado ha cambiado, porque el móvil ha cambiado. Y el móvil es donde todavía nadie es capaz de hacer publicidad en condiciones, aunque es de las cosas que más tiempo estamos viendo. Lo vemos 150 veces al día del móvil. Y pocas veces hemos visto ahí publicidad interesante, que nos parezca de interesante. Y sin embargo, Google dice que el futuro es el móvil, porque gracias al móvil, al que no os habéis fijado ya no os olvidáis de las cosas. Ya siempre tenéis algo que hacer apuntado en el móvil. Ay, pues tengo una cita, no sé qué. Ya no he olvidado. Yo me acuerdo, me olvidaba de las cosas. Nos acordáis cuando os perdíais. Al que nos perdíamos. Pues ya no nos perdemos. Ya en breve entendéis cualquier idioma. Ya por ir el móvil, ya lo uso, tengo un amigo chino y hablo con él en Google Translator. Pongo lo que quiere, le pongo el altavoz y ya sale en chino y en español. Ya no estamos aburridos. Ese sentimiento de estar aburrido ya no existe. Ahora coges el móvil y te pones el pi, 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 pi. Es brutal, pero son cosas que ocurren, ¿no? Y dentro de poco el móvil se habla tanto de ti que te ayudará a tomar decisiones. Entonces, todo esto hace que aparezcan unas nuevas reglas en las relaciones interpersonales. Las reglas son que todo lo que va a funcionar a partir de ahí tiene que hacerme la vida más fácil, ayudarme a tomar decisiones o permitirme hacer cosas que no podía hacer. Si cumplen estas tres reglas, funcionará tu negocio, tu producto, tu servicio. Si no, no va a funcionar. Un anuncio a Ariel no me hacería más fácil, no me iba a tomar decisiones y no me permite hacer cosas que no podía hacer antes. Entonces, en estas reglas, cuando un poco por encima, hay una serie de principios que aparecen que no existen, que es el permiso. A partir de ahí hay que hacerlo con permiso de la gente. Porque la gente, si no le gusta, te voy a decir que no quiere. La privacidad, respetar la privacidad que entero se hacía, ¿no? Pues ahí está la lista Robinson, donde puedes apuntarte. De hecho, un consejo muy bueno, cuando te llaman esa llamada, que te llaman de ya estés, lo de no sé qué, qué tanto de dónde llamando, y dices, hey, que estoy en lista Robinson, estás enterito. No te llaman nunca más. Es verdad, es así. Y luego empiezan las empresas tipo Google, pues tienen todo, empiezan a poner sitio donde puedes quitarte de recibir, o de que tu publicidad no venga a la publicidad, o tus datos no estén, ¿no? De hecho, hay una web que os recomiendo, muy buena, que se llama PrivacyFix, que lo que hace es que te dice todos los agujeros que tienes donde tus datos van en cada momento. Es todo en Facebook, te lo coge y está yendo a la misma en China, saliendo en tal sitio tus datos. O en Google, le tienes un agujero en tus correos que por aquí entran y te van a coger tus datos no sé qué, y van a poner publicidad no sé qué. Y te dice todo eso, te lo mira. Y hay otras aplicaciones que lo que hacen es que ves dónde tus datos están por el mundo repartidos. Que es brutal cuando lo ves porque te entra un poco en mí. Y eso se puede manejar, cada vez más las aplicaciones que gestionan esto existen y se empiezan a usar. Y dentro de eso están los perfiles. Perfiles es toda la información mía que está repartida por el mundo. Yo tengo información mía en mi banco, en mi telefónica, en mi empresa tecnológica, en Carrefour, en todos lados. Esa información que está repartida por todos lados, cada vez más es simulante que yo sepa dónde está y sepa manejarla. Entonces empiezan a aparecer herramientas, muchas, hay una oportunidad muy grande de herramientas que gestionan lo que se llama tu perfil o tus referencias. Ahí aparece un ejemplo en el que tienes un montón de formas de poder dar qué es lo que te gusta, qué es lo que no, qué es lo que quieres recibir, qué es lo que no, aquí quieres dejarle esto y aquí. Ese tipo de empresas empiezan a aparecer cada vez más. Y las otras reglas que faltan son que todo lo que hagas tiene que ser una conversación. No es dar algo oírte, ya no es un anuncio que voy, sino es el anuncio que te aparece el producto, lo mejor harías, qué cambiarías, compártelo. Tiene que ser una conversación. Segundo, las cosas que no se hacen para una persona se hacen para una comunidad de género, pensando en un grupo y en compartir entre todos. Y por último, las cosas se hacen teniendo en cuenta en contexto. Es muy importante, cada vez más, que lo que hagas tenga que ver con, pues mira, por ejemplo, si está nevando, pues si me dices algo que tenga que ver con que está nevando, muy probable me vas a convencer mejor. Pues esas cosas son las que ahora la tecnología permite y que antes no permitía. Y todos los servicios que hagas que tengan en cuenta estas historias no van a funcionar. Un ejemplo, habéis visto alguna vez esto del elfo, el elfo que baila y canta, ¿no? Ayer entré, 474 millones de personas han enviado el elfo a alguien. Un elfo bailando con su cara. 474 millones. Otro ejemplo de contexto. Vosotros sabéis, no sé si sabéis, pero por si no lo sabéis, pantiteos en Google y vos sabéis, por ejemplo, ayer busqué tapas y el señor que estaba sentado en mi oficina buscó tapas en Google. Tapas en Madrid. Y mirad los dos anteriores y salen cosas diferentes. Un poco tapas en Madrid, pero su Google y el mío ponen cosas diferentes porque tienen en cuenta todo mi perfil. Todo mi historial de navegación, todo lo que yo he podido visitar en el pasado. Si yo estoy todavía en Siria y busco Siria, me aparecerá noticias de Siria. Si tú nunca has sido Siria, mejor te vienes viajes a Siria. Todo eso es porque lo manejan para ti. La publicidad igual tú, no voy a contar nada. Busco trabajo y aparecen anuncios de trabajo por todos lados. Bueno, pues eso es contexto. Pero el contexto en sí no solamente es eso de dónde estoy, qué estoy viendo, sino es ambiental. Pues se hace frío, se hace calor. Personal, si estoy triste, si estoy contento. El social, pues si estoy solo en este momento o estoy con mis hijos. El temporal, que es por la mañana, por la noche o el día de Reyes. Y el espacial, estoy en Madrid y en Barcelona. Todas estas reglas es el contexto. Y cuando haces algo que tenga en cuenta estas reglas, todo lo que hagas, cada vez va a tener éxito mucho mayor en lo que funciona. Entonces, al grano. ¿Sabéis lo que es esto, no? Un código BIDI. Pues el 20% de los españoles han escaneado ya un código BIDI y creciendo. Y se escanean sobre todo en casa y en las tiendas. Sobre todo. Acá hay algo, pero sobre todo en casa y en las tiendas. Tengo un montón de información de esto. Por ejemplo, el código BIDI, cuando escaneas un código BIDI, lo que hace es que te lleva normalmente a un sitio, ¿no? A una web o lo que sea. Cada vez más, esa web o ese contenido te permite llevarlo con contexto. Es decir, si está en Madrid, mándale esta web. Si está en Barcelona, mándale esta otra web. Si el móvil del tío está en español, mándale este contenido. Está en inglés, ponle este contenido. Si el tío la tercera vez te escanea, ponle este contenido. Si es la primera vez, ponle. Todas esas reglas ya están cada vez más en los sistemas que crean códigos. Para que puedas personalizar la interacción. Y eso permite hacer un montón de goos usuarios. Aquí os pongo unos ejemplos interesantes. Este es, cada vez lo vais a ver por la calle. Son dos empresas españolas que están vendiendo un código con toda tu información. En caso de accidente, puedas tenerlo. En campañas, veis por ahí, en Coca-Cola. En los productos hay un montón de campañas. Y os veo un par de casos reales de cómo utilizar esto con la innovación y la idea que hemos puesto antes. Este es, por ejemplo, un ejemplo de un currículum en el que aparezco yo como yo a la persona. Con su voz, a darle una experiencia mucho más personal. ¿No crees que este currículum dice más? Eje más de ti. Comience más. ¿Qué cuesta hacer esto? ¿Grabarte un vídeo con la cámara y ponerle una foto? No cuesta nada. Esto es innovación. Otro ejemplo. En esta línea. Bueno, este ya habéis visto que los muertos cada vez más se nos... Esto es de la desmarida ahí, eh. En los muertos le pones una tumba con un videobook de la persona que está adentro. Y vas por el frente de ellos y cada vez más se ven los códigos que apuntan al videobook de la persona que está adentro. Este es un ejemplo también buenísimo de cómo utilizar la creatividad y la innovación con los códigos que son muy sencillas para diferenciarte en la búsqueda de trabajo. Este soy yo. Normalmente no voy tan arreglado por la calle, pero es que hoy sé que me están grabando. Soy un joven normal de mi tiempo. Me encantan las redes sociales, amo la música y no tengo ni un duro. La cosa está tan mal que siempre que digo que busco curro, la gente me hace preguntas como estas. Busco curro. ¿De qué? ¿De conejillo de indias para experimentos del gobierno? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a tirar en medio de los coches para que te indemnicen? ¿Qué? ¿Te vas a meter al moradillo? No, 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 no. Busco curro de lo mío. Y la reacción siempre es la misma. Todos me toman por loco, pero yo sé que en algún lugar hay un sitio para mí. Por eso he creado estas tarjetas. Descúbrelas en busco curro de lo mío punto com. Y si te molan, comparte mi página en Facebook y Twitter. Probemos que la teoría de los seis grados funciona. Tú puedes ayudarme a encontrar una agencia. Qué fácil es diferenciarte. No contratarías a este antes cualquier otro. Es súper fácil aprovecharlo. Tengo aquí un montón de ejemplos. Otro ejemplo que me parece muy interesante es el tema de la trazabilidad. Esto lo vais a ver cada vez más. Los alimentos, que desde el evento enfocas a toda la información relacionada con... ¿De dónde viene el alimento? ¿Cuándo se pescó? Permisos de, en este caso, buscaturus. Permisos de pesca, las licencias del que era de pesca, las insulaciones nutricionales, los certificados de todo tipo... Bueno, pues eso te da la garantía y la diferencia brutalmente. Esta empresa con la que trabajamos no solo lo hace para España, esto lo hace especialmente para Japón y para Estados Unidos, en el mercado municipal. Esto, aquí, hacer este servicio cuesta muy poquito. Lo que cuesta es los sistemas detrás. Si tienes los sistemas detrás, el enseñarse más a los demás no cuesta nada. Es más sencillo. Veis ahí, certificado de análisis microbiológico, certificado de pesca, de perdizos, todo metido ahí, el mismo atún que te has consumido. Otro ejemplo son los códigos de barras. Hasta ahora he hablado del código BIDI, pero es que los códigos de barras en sí, todos los productos los tienen. Y, no sé si sabéis, pero en España, alrededor del 20% de la gente escanea escanea un código de barras. ¿Qué hace? Si nosotros manejamos BIDI, que son unos 4 millones de aplicaciones en España. Cuando la gente escanea con BIDI, un código de barras, lo que hace es que le estamos llevando una cosa que se llama extended packaging. Extended packaging es un servicio que hemos hecho con la asociación española de codificación comercial, que son todas las marcas y los retailers juntos, los distribuidores, en el que damos información nutricional del producto, damos información, una interacción con la marca, información de marketing, información que la marca quiere comunicar en el punto del producto. Por ejemplo, esto es como el .com, que tú entras en centrallechera.com, pues entras con la marca centrallechera.com. Si entras en centrallechera.fj, a lo mejor no soy el que hay, pero si es .com, sé que hay centrallechera.com. Bueno, pues si escaneas con BIDI el servicio, lo que hace es que vas ahí al servicio que la marca te ha puesto para que lo veas de verdad y que puedas hacer con él. Pues es otra forma de, a partir de ahí, aprovechar los códigos y la experiencia del usuario para dar algo antes de que nos podía dar, que es una relación directa con la marca. Otro ejemplo, que esta vez me gusta muchísimo, que es una campaña que se hizo en navidades pasadas, es, a ver si lo tengo aquí, es un ejemplo en el que se utiliza una pegatina como un código típico para mandar un mensaje de habilitación a la persona que recibe un paquete de nuevo. Así de sencillo. Un poco más del paquete, te da en la pegatina. Usa la pegatina, la pelas en el paquete. Escaleas con tu móvil y el código que hay en la pegatina y te hace la llamada. La que sea todo gratis. ¿Grabas tu mensaje? Espera la pegatina al paquete y te olvidas. Cuando recibe el paquete, en el contexto en el que la señora acaba, le he recibido el paquete. Escanea el código y explica el paquete. ¿Qué cuesta hacer esto? Es una chorrada, le cuesta, encima no compartes, entablas en la conversación. Es buenísimo y facilísimo de hacer. Estos son los servicios que crea cualquiera. Ves aquí con esto, salgo mucho dinero porque lo ha repetido en un montón de sitios. Hay un montón de servicios en este tipo, por ejemplo, las plantas. Hay un nivel, bueno, mucho, pero como es del de uno que trabajó en Madrid, que cuando compras una plata te da una pegatina con un código que lo pones al lado de la planta, pinchado, y cuando quieres lo escaneas y te dice qué mantenimiento tienes que hacer a la planta, a ver, estamos en otoño y tienes que hacer no sé qué, o el tobillo te gana tres veces al día, o échale abono, o compras aquí y compras lo que le falta a la planta. De repente la planta se convierte en algo que te interactúa y mantienes una relación. Y es tan sencillo como un nuevo código enlazado a una web. Es que es más, adaptada al móvil, eso sí. Hay interacción con un montón de gente que lleva todo el día de alza de la ropa, puestos. Cada vez más la administración pública está empezando a usar sus códigos como forma de interactuar con la gente real. De hecho hay sitios donde ponen ya las puntas con un código que lo escaneas se apaga directamente. Descubrí un libro, esto que hay cada vez más, pero este me empezó porque era Julio Verne, en el que tiene códigos en medio del libro y cuando lo escaneas te va contando los viajes, te va viendo los mapas, es súper buenísimo y esto cada vez lo estoy viendo en más sitios. En los aeropuertos hay incluso códigos que lo escanea y te configura el móvil automáticamente para la wiki, para que estés en el lado de la wiki, no tienes que hacer nada más. Y a partir de ahí te puedes bajar libros o cosas que te puedes hacer por ahí. En turismo, hay una, se ha habido ahora en Río, una que han hecho con adoquines de Portugal, no sé qué, son los códigos que están hechos de piedra, adoquín, que está por todos lados y cuando escaneas que hay información turística de la ciudad, hay un montón de ciudades, ese Gilbertás, aquí esta foto, bueno, eso es lo que la vi. Y luego, uno que me encantó es en la comida, cada vez que estoy viendo en más sitios y lo vais a ver, códigos correos en los menús, en los sitios de comida. Y lo sorprendente, este que me, este ejemplo que me encanta es que cuando vas a comer un plato, mientras te preparan el plato, tu escaneas el código y ves como te lo están preparando en la cocina. No es difícil de hacer, pero te da una confianza, cómo cambia la experiencia, cuando estás preparando el plato y ves como te lo están cocinando. Aquí hay brutal, aquí no hay disponibilidad, pero es súper fácil. Hacer una cámara o código no es nada, y cambia y el plato claro siempre es más caro. No todos lo tienen, son más caros. Pero estas cosas son buenísimas, son facilísimas de hacer. Lo que estoy contando siempre en todo momento es que, teniendo en cuenta los conceptos que os he contado de que sea realmente útil para la gente, que sea interactivo, se pueden hacer un montón de cosas. Este es otro ejemplo de una discoteca en la India. En vista del código, cuando alguien entra se lo pone, el código cambiando, tiene que ser diferente a un lado bueno. El código lo pone todo un sello. El sello vale 25 años. El código, el código, el código, el código. El código lo hace el ticket, ¿no? Tengo uno. La gente se está yendo y le está metiendo un código a cada uno cuando está entrando en la fiesta. Un código en el antebrazo con usted. Se viene con sus móviles y escanea los sello que tiene el antebrazo. Lo primero que hace es que reciben una oferta de dos por uno por el bienvenido, para que acaban de llegar, un descuento de hacer lo que van a descubrir. Después llamasas que el final de la noche, ese mismo código lo reacciona a pedir un taxi. Te lo escaneas y te llegan un taxi. Hace una llamada a un taxi. Y hasta aquí siempre te da ya ejemplos de que hacer para quitarte la resaca. Y así. Esto es. Venga, pero fijaros que sencillo es hacer esto. Que experiencia para la gente que está dentro del torre. Y como valen esto y comparten, ¿no? Otro ejemplo que estoy viendo cada vez más son los códigos usados como recuerdos. Porque al final el código es un enlace a algo. Entonces, si vendes un pañuelo o una puncherita o algo en algún sitio que tiene un código, tú ese código lo estás haciendo vivo. Puedes mantener vivo ese regalo. Puedes hacer que la persona que se ha llevado el regalo pueda pedirte otro regalo. Puedes hacer que ese regalo tenga un descuento si vuelves por aquí y te compras no sé qué. De repente mantienes vivo todo lo que es físicamente un objeto. Lo hace de repente vivo. Aquí hay dos ejemplos de uso que me parecen buenísimos y superfáciles. Pero que tienen una función social muy grande. Este es en Sevilla. Manuel es jardinero y aunque tiene una discapacidad intelectual, no necesita que nadie le diga lo que tiene que hacer en su trabajo. Su móvil es su mejor ayudante porque en caso de despiste, con solo leer un código QR le recuerda sus tareas paso a paso. Coger la tijera de podar de mano y eliminar ramas secas. Cambiando de ropa para herramientas. Si hay un código QR al lado del almacén de herramientas, pues digamos que les explica de una manera directa qué es lo que tienen que hacer, por ejemplo, dónde va cada herramienta. Manuel y otras tres personas con discapacidad intelectual del Centro Anidi de Dos Hermanas en Sevilla forman parte de la experiencia piloto de esta aplicación, Elabora, pensada para dar más autonomía a estos trabajadores. A medida que el entorno sea más facilitador, la persona tendrá menos diferencia para alcanzar la normalidad o la inclusión en la sociedad. Su autoestima se le aumenta, se sienten más iguales con el resto de la población. Ogulloso. Y aunque hay algunos a los que a veces se les resista la tecnología. Como me pongo nervioso, me cuesta trabajo. La opinión general es que... Mejor, me mueve. Este proyecto arrancó hace dos años con la participación de la Fundación Vodafone y Aprocor, una aplicación también probada en centros de Murcia y Madrid, que espera llegar a más trabajadores con discapacidad para ayudarles a sentirse un poco menos diferentes. En general, fijaros lo fácil que se hace esto. Lo fácil. Un código que lleva un contenido adaptado al momento y al contexto. Y último, para terminar, para mí, de las mejores aplicaciones que hay de la sociedad tecnológica. Información comprensible y adaptada a las necesidades de cada persona. Esto es lo que ofrece Especial QR, una aplicación gratuita que utiliza las ventajas de los códigos QR y que se ha desarrollado con el fin de facilitar a las personas con diversidad funcional el acceso a la información y la interacción con el entorno. SPQR permite que un mismo código QR ofrezca contenidos en varios canales diferentes, pictogramas, fotos, vídeos, vídeos en lengua de signos, audio, etc., según las necesidades de cada uno. La herramienta se compone de una aplicación para ordenador donde se crean los códigos con su correspondiente contenido que posteriormente solo hay que imprimir y colocar donde se estime oportuno y una aplicación para el dispositivo móvil compatible con el sistema operativo Android, desde donde con una sencilla captura de pantalla se descargan dichos contenidos según el canal elegido y prefijado. SPQR es un proyecto que aprovecha las ventajas de los códigos QR para ofrecer una oportunidad para la integración de personas con discapacidad en el mundo de las nuevas tecnologías. Para explicaros un poco cómo funcionan las aplicaciones que hemos desarrollado y cómo funciona realmente el sistema del proyecto SPQR, os voy a hacer un ejemplo. Supongamos que estamos en una escuela, yo soy profesora de una escuela y tengo niños con diferentes necesidades. Cuadradito juega con sus amigos, como yo tengo niños con diferentes necesidades, lo voy a hacer en lenguaje de signos, lo voy a hacer en audio, como si yo lo estuviese leyendo y voy a crear también un contenido que diga Cuadradito juega con sus amigos pero utilizando pictogramas para el niño que tiene autismo, para que le sea más fácil de entender. Entonces, yo esto lo hago y a través de esta aplicación de escritorio creo esta pegatina. Entonces, luego utilizo una aplicación que me he descargado en el móvil que también es una aplicación que se descarga desde la página web. Este tipo de aplicaciones funciona igual que cualquier aplicación de los móviles inteligentes. En esta aplicación, yo lo único que tengo que hacer es seleccionar el canal en el que quiero leer esta frase del cuento. Entonces, esto lo hago a través de menú, canales, y entonces, en este caso, yo quiero leer el cuento para el niño que tiene autismo. Selecciono el canal de comunicación aumentativa y alternativa, que son pictogramas. Pulso la pantalla, le hago una foto al código y aparecerá el contenido en pictogramas. Ahora, quiero leer el contenido en otro idioma. Vuelvo otra vez al menú, a la parte de canales, selecciono lengua de signos, pulso la pantalla, hago una foto al código y se descargaría esta misma frase en lengua de signos. Entonces, ahora quiero escucharlo en audio. Vuelvo otra vez a canales, elijo el canal de voz, pulso en la pantalla, le hago la foto y se escucha el audio. Espqr permite trabajar de forma privada, pero también se puede acceder a una serie de contenidos públicos que se comparten en Internet. La aplicación, desarrollada por BJ Adaptaciones y Fundación Orange, se descarga gratuitamente de Internet en la página especialqr.org. Bueno, esto tiene un poquito más de trabajo, no es tan sencillo como enlazarlo a una web, pero el concepto para el que espero que os haya quedado claro es que es muy fácil. Un amigo mío que es un crack, que es un gurú y que sale siempre, de hecho sale en Wikipedia, que me da mucha idea, cuando buscas engagement marketing, dice que una vez que se toma la bastilla, ya el mundo no vuelve a ser como antes, ya no vuelves a tu trabajo, no vuelves a tu vida, ya han cambiado todo. Yo creo que lo que está pasando en estos momentos es que Internet y el móvil están haciendo que el mundo cambie para siempre. No hay vuelta atrás, hay un montón de oportunidades y hay que aprovecharlas, no hay que quedarse mirando, sino que hay que aprovecharlas. Y son muy fáciles, muy baratas, y en caso de los códigos, es una de las formas de la parte. Y nada, eso era todo. Espero que os haya gustado. Aplausos. Aplausos. Bueno, ahí te dais. A tenerlo. 600 millones de SMS en ya, en todo el principio de la transferencia de la conferencia. Y 47 millones de likes en Facebook. 19 millones de downloads de aplicaciones. 29 millones de vídeos vistos en Youtube. Pa, 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 pa. Está en el mundo o sigue? Lo aprovechas o no? Bueno, no, pero... Es tu decisión.